...de la justicia hace más de 20 días por el asesinato de Gonzalo Acro. Está ajustado, está acusado según el fiscal y el juez de ser el autor intelectual de ese crimen. En este momento en nuestros estudios está ingresando Alberto Acro, el papá del hincha asesinado, del hincha River asesinado. En este momento está adentrando a nuestros estudios. Vamos a compartir con él, con la familia, las verdaderas víctimas de este hecho policial, la entrevista con Alan Schlenker. Y después tanto él como su abogado nos va a dar las precisiones y todas las novedades de la causa. Porque hoy, hace minutos nada más, hubo novedades. La policía descubrió, encontró en Pilar el supuesto auto que se utilizó en el asesinato y detuvo al dueño del auto de apellido Piñeiro. Eso ocurrió hace instantes nada más. Les pido que por favor presten atención a la nota, a los detalles. ¿Por qué? Van a escuchar ladridos de perros, van a escuchar autos transitando muy cerca del lugar donde hicimos esta entrevista. A ese lugar llegamos de una forma, si se quiere, cinematográfica. En la esquina del canal, en Fitzroy y Nicaragua, nos pasó a buscar un utilitario. Digo, nos pasó a buscar a los dos camarógrafos y a mí. Subimos al utilitario, estaban sus vidrios cubiertos por papel de diario y después de tres horas y media, llegamos a un lugar. Un lugar que no pudimos ver, porque mientras la supuesta seguridad de Alan Schlenker nos iba bajando de a uno, nos ponía una especie de capucha, de pullover en la cara para que no reconociéramos el lugar. Y a las once de la noche, estuvimos frente a frente, cara a cara, con el prófugo más famoso de la Argentina. Y los invito a que con el contexto que recién desarrollamos, usted escuche la palabra, por primera vez, del prófugo más buscado de la Argentina. Según el juez de la causa, el ideólogo del asesinato de Gonzalo Acro. La primera parte de la entrevista es así como sigue y como comienza. Alex Schlenker permanece prófugo junto a otros ocho integrantes. Hoy es martes 27, las 11 de la noche ¿Cuál es su nombre y apellido? Alan Schlanker ¿Hace cuánto que está prófugo? Es una medida que tengo que tomar, lamentablemente Por una situación muy desagradable que me toca vivir Por una injusticia muy grande Y estamos esperando, ante todo, una resolución de la Cámara Por un pedido de eximisión que se hizo Para que yo me pueda presentar a la justicia, pero en libertad Esa es la razón por la cual todavía no me presenté Pero también quisiera aclararte y aclararle a todos Que justamente quiero hacer esta nota Para que el público en general Y la gente sepa de qué se trata todo esto Que por favor se interioricen Que escuchen todo lo que yo les diga Y que traten de no emitir juicio Hasta primero tratar de buscar las pruebas A todo lo que yo te voy a contar Y a través tuyo a toda la gente Y hecha esta aclaración, ¿hace cuánto que está prófugo? Es veinti... algún día ¿Y cómo es vivir escapándose de la justicia? Bueno, ya lo aclaré justamente Yo no siento que me esté escapando de la justicia Si hago esta nota es porque me voy a presentar Si yo me quisiera escapar de la justicia Ya estaría fuera del país De sus palabras se desprenden que en algún momento Piensa entregarse, ir al juzgado Absolutamente Es inminente En los próximos días Yo me voy a presentar al juzgado Y quiero prestar declaración Esa es mi intención Y eso es lo que voy a hacer Pero primero Necesito que se haga público Todo lo que atañe a este caso Y quisiera que la gente se interiorice Como te digo Y periodistas que se dediquen a la investigación Y a hechos criminales También formen parte de esta investigación Porque te aclaro Que esto dejó de ser un hecho deportivo Lamentablemente este homicidio Figura en las páginas deportivas de los diarios Y para mí no tiene nada que ver con deporte ¿Y tiene miedo de ir preso? Bueno Hoy por hoy Y en esta situación Es una realidad Que voy a ir preso Es una realidad Que una vez que me presente a declarar El juez va a tener Diez días hábiles Para resolver Cuál va a ser mi situación A partir de ahí Y es inevitable Que al menos esos diez días Yo esté preso Así todo Yo me voy a presentar Y sabiendo Que es muy probable Que haya una mano negra Detrás de todo esto Y yo te voy a explicar Por qué En cada tema Cuando lleguemos En el momento justo Su hermano está preso ¿No? Sí ¿Cómo le estará pasando? Bueno Yo con él Por razones obvias No me pude comunicar Pero sé que no está bien Sé que es muy difícil para él Vos tenés que entender Que para nosotros Es una situación Totalmente desconocida ¿Sí? El hecho de estar preso Y nos manejamos En otro ámbito Si bien los domingos Yo iba a la cancha Eso es todo lo que le dedicaba En mi vida Al fútbol ¿Sí? Dos horas los domingos De lunes a viernes Estudio Tengo diferentes trabajos Soy productor agropecuario Soy productor apícola Trabajo desde la provincia De Tucumán Santiago del Estero Córdoba Y San Luis Tenemos colmenas En todas esas provincias Exportamos miel ¿Sí? Además soy productor agropecuario Más precisamente Nos estamos dedicando A la agricultura Y además Soy piloto Comercial de primera clase ¿Y cómo Un hombre Un joven Con todas estas características Terminó colgado Un par avalanches? Bueno Yo empecé Siendo socio del club Siendo socio pleno del club Hace 17 años ¿Sí? No solo en el gimnasio Realizando todo tipo de actividades Desde jugar al ping pong Al tenis Nadar en la pileta El gimnasio Jugar al fútbol con amigos O sea que yo empecé A través del club ¿Por qué? Porque vivo en Belgrano Soy hincha fanático de River De más está que lo diga Y empecé a ir a la cancha Caminando Con 14, 15 años Como socio pleno del club A realizar mis actividades deportivas En el club Primero Empecé como socio de River ¿Se entiende? Sí Después empecé a ir a la cancha Y a la platea Y por último Termino en la popular ¿Y cómo ingresó a los borrachos del tablón? ¿Cómo los borrachos del tablón Llegó a su vida? Bueno Para mí Las hinchadas Es algo que siempre me llamó la atención Yo iba por ejemplo A la tribuna Que ahora es cibor y media Cuando empecé a ir a la cancha A la platea Cibor y media Y veía cuando la hinchada Entraba por la punta Y me volvía loco Y me volvía loco Y había momentos En que me daba cuenta Que estaba mirando más Hacia la hinchada Que hacia el partido Y ahí Me pasé a la popular En la popular Empecé a ir con frecuencia Porque uno Enseguida Empieza a conocer gente Inclusive la gente Ya tiene un lugar determinado En la popular Predeterminado Quien va con frecuencia Sabe que en tal entrada Va a encontrar Tal y tal grupo De tal barrio De tal lado Y lo mismo pasa Dentro de la hinchada ¿Usted Realmente es uno De los líderes De los borrachos El tablón? Bueno Es una buena pregunta El tema es el siguiente Yo te voy a contar Hace 17 años Que voy a la cancha ¿Sí? Y Si bien tengo Trabajos Y actividades Estudios Y todo lo que te conté Que tienen prioridad ¿Sí? Yo Trataba de ir Iba a decir trato Pero trataba de ir Siempre que pudiera ¿Sí? Y existe Una competencia sana Entre los hinchas Que vamos a la cancha ¿Sí? De ver Quien va Más seguido Quien no falta nunca ¿Sí? Te puedo contar Que en River Hay casos De gente muy trabajadora Muy honesta Que tiene por hobby Ir a la cancha A donde juega River No importa Donde sea ¿Quién quiere Desprestigiarlo? ¿Usted a quién le molesta Dentro de River? Bueno Yo creo que Le molesto Concretamente a la dirigencia ¿Le molesto por qué? Te voy a ser claro El 11 de febrero Tuvimos una discusión Con Adrián En los quinchos De River Que se hizo Tristemente Famoso y público Este episodio Lamentable Tuvimos un problema Adrián y yo Discutimos Terrible digamos El hecho Sí Fue terrible Son cosas Que no deberían pasar Se exageró mucho Pero pasaron cosas Que no deberían haber pasado ¿Sí? Yo te voy a hablar de mí Y mi caso puntual Es que tuve una discusión Con Adrián ¿Sí? Y a partir de ahí A partir del 11 de febrero ¿Sí? Adrián tomó la decisión Vaya a saber por qué De no ir a la cancha ¿Sí? Y entonces Todo el campeonato pasado Adrián No fue a la cancha Por una decisión Personal Supongo ¿Cuál es el tema? Fíjense Que con la ausencia De Adrián Rousseau En el estadio de River La gente Se sintió libre La gente Si quería poner banderas Lo hacía Libremente Si se quería manifestar En el hall Lo hacía Libremente Porque antes No podía Para Los muchísimos Espectadores Que Que nos están viendo En este momento Que no recuerdan O que no conocen La interna De River O de los borrachos Del tablón Gonzalo Acro ¿A quién respondía O formaba parte De qué grupo? Gonzalo Acro A partir de los quinchos Dejó de ir a la cancha Y estaba Con Adrián ¿Sí? Con Adrián Rousseau Estaba con Adrián Rousseau Al igual que los otros 12 Chicos Que trabajaban Como empleados de River Y que cobraban Los sobresueldos De 5.700 pesos El grupo Que trabajaba En el club Y que cobraba Los sobresueldos Que publican los diarios De hasta 5.700 pesos Se quedó con Adrián ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúnteselo a ellos Pero yo No tenía conciencia Lo que cobraban Estos muchachos Digo Yo no los estoy Entrevistando a ellos Los estoy entrevistando a usted ¿Me lo puede contestar o no? Bueno Por un interés económico ¿Está claro? ¿Qué es ese interés económico? Preservar sus trabajos En el club Y además Sus sobresueldos Cuando hablamos De intereses económicos ¿De dónde saca la plata? Es obvio Que de los dirigentes del club Es obvio De la dirigencia De la dirigencia del club Adrián responde Al doctor José María Aguilar Y a Mario Israel Puntualmente Y es el brazo armado De ellos En un club de fútbol Perdón ¿Eso qué? Es el brazo armado De Aguilar Y de Mario Israel Y es el que ¿Qué quiere decir Ser el brazo armado De Aguilar? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo El caso Ustedes recordarán Cuando le pinchan las ruedas A los autos De los jugadores Sí Salió la tapa de los diarios Tapa de los diarios Y todo lo demás Bueno Quienes estamos vinculados Al club Nos enteramos Que Semana Días antes De este episodio Los jugadores O ciertos jugadores Habían reclamado Por sus ingresos Y que habían pedido Aumentos de sueldos Y de premios Creo y demás ¿Sí? Entonces Se le bajó una línea A Adrián Para que los apretara Y Adrián En lugar de apretarlos Cometió el acto Cobarde De pincharle Las cubiertas Si es que lo conoce Me lo quiere decir ¿Quién le bajó línea A Adrián Rousseau? Es obvio Que Adrián Rousseau Se hablaba con Mario Israel Y con Aguilar Así que Es alguno de ellos También Diego Rodríguez Que funcionaba Como intermediario ¿Quién es Diego Rodríguez? Diego Rodríguez Es un íntimo amigo De Aguilar Y funcionaba Como intermediario Como interlocutor Entre Adrián Y estas personas Que les acabo de nombrar Para llegar hasta los autos De los jugadores De primera edad de River Se tendría Se libera una zona ¿Quiénes los digo? Hay vigilancia Me imagino Sí, sí Las personas que estuvieron a mí Ahí Que me contaron ese hecho Me contaron que fue Con total impunidad Como siempre Como todo hecho Que lo caracteriza a Adrián Y delante De personal de CISEC Que era en ese momento La empresa de seguridad de River Cuando usted hace un ratito Me hablaba de Que Adrián Rousseau Es el brazo armado De Aguilar Cuando decimos armado ¿Usted utiliza esa frase En forma literal? En forma literal Totalmente ¿Armado tiene un arma de fuego? Sí, Adrián andaba siempre Con una pistola 635 En la riñonera Todos los días Y se la exhibía A todo el mundo Por eso digo El brazo armado Pero además Porque él imponía Su presencia Y su fuerza Para intimidar A otras personas Tal es el caso El día Que se hace la reunión De comisión directiva Para venderlo Higuaín Adrián fue Y se presentó Y rumpió En la reunión De comisión directiva Sí Acompañado por Diego Rodríguez ¿Quién es Diego Rodríguez? La mano derecha De Aguilar Es el interlocutor Entre Aguilar Y Adrián Y rumpió En la reunión De comisión directiva Con Diego Rodríguez ¿Para qué? Para intimidar A la oposición Para que no se opusiera A la venta Del jugador higuaín ¿Sí? ¿Ustedes son santos? Yo no soy un santo Para nada Pero quiero a mi club Me he peleado Muchas veces por mi club Y no tengo Ningún enderezo económico En el mismo ¿Sabe manejar armas? Tuve una pistola 9 milímetros De hecho Hace poquito Salió que Que yo tenía Una tenencia ilegal De una Versa De una Versa 9 milímetros Y presenté La copia De la denuncia Por la cual Esa arma había sido robada Y por eso ¿Alguna vez Disparó contra alguien? Jamás ¿Alguna vez mató a alguien? Jamás ¿Y alguna vez Contrató a sicarios Para matar a Gonzalo Acro? Jamás ¿Y por qué Adrián Rousseau Declaró ante la justicia Que usted contrató A sicarios En una confitería Creo que Jonathan En Jonathan Y puntualmente 10 sicarios ¿Sí? Sí Adrián salió a decir A los medios Inmediatamente después Del crimen De Gonzalo Acro Quien fue mi amigo Durante años Y no amigo de él Salió a decir Que yo Me había reunido En la confitería Jonathan Y que había contratado 10 sicarios ¿Sí? Él dice 10 días antes Vamos a algo muy importante Por favor Que para eso Me quiero expresar Bien Si Adrián dice Por una muerte Por un hecho tan grave Como un asesinato Y de estas características ¿Sí? Dice Se juntó 10 días atrás En la confitería Jonathan A cuadra del monumental Quien dice 10 días Convengamos que el margen de error A 10 días de un hecho Tan aberrante Es 2 días Más menos 2 días Es decir Si él dice 10 días atrás Dice entre 8 y 12 días atrás ¿Estamos de acuerdo? Da la casualidad Porque Dios existe Que a la confitería Jonathan No voy hace más de un año y medio Que con esa gente Puntualmente que él nombra Que sale en el diario Que eran 3 o 4 personas De Palermo ¿Sí? No me junté nunca en privado con ellos Además de no haber ido a Jonathan Y lo más grave del caso Es que yo 10 días atrás Estaba esquiando en Bariloche ¿Sí? Por suerte encontré los pases Que los guardé Los pases de los 4 días de esquí E hice las cuentas Y 10 días atrás Cuando Adrián dice Del homicidio de Gonzalo Cae más o menos justo al medio Entre el día 27 y 28 Eso serían los 10 días atrás Él se corrige Claro Dice que en realidad Fue en otra confitería Y unos 20 días 20, 25 días Entonces Adrián Cuando le tocó declarar Entre la justicia Dice no, no En realidad era 25 días atrás Y en otra confitería Que se llama Manhattan No era en Jonathan Eligió la confitería Que está a 3 cuadras De la casa de mi mamá Donde yo me he juntado Muchas veces con él Y donde yo me juntaba Con todo el mundo Pero cambia el tiempo Resulta Y usted tiene coartada Para esa fecha Adrián tiene tanta mala suerte Que cuando él dice No, no era en Jonathan Era 20, 25 días atrás En otro lado Da la casualidad Gracias a Dios Que yo me voy de vacaciones En invierno Porque todo el verano trabajo Que estaba Nada menos Que esquiando en las leñas Y este es el último día de esquí Porque el pase de las leñas Te lo dan Con la fecha de vencimiento Da más o menos Los 20, 25 días atrás Con respecto a estas fechas ¿Qué dice Adrián? Acá está ocurriendo Un hecho muy grave ¿Por qué no presenta estos...? Cuando me presente Se lo voy a entregar Estas pruebas a la justicia Se lo voy a entregar A la justicia ¿Y se va a presentar? Me voy a presentar Por eso estoy haciendo esta nota Porque quiero que la gente Sepa cómo son las cosas Y que la gente Esté atenta a este tema Porque tengo en contra A una organización mafiosa Y a una persona Que está mintiendo Por plata Porque Adrián me conoce Hace 15 años Y él es el primero Que sabe que yo no haría Una cosa así ¿Quién está a la cabeza De esa organización mafiosa? ¿Adrián? No, Adrián Es un pescado Adrián es un pescado No es nadie Adrián tiene una espalda enorme Por políticos Y por dirigentes del club Puntualmente Aguilar e Israel ¿Y por qué lo quieren Lejos del club a usted? Porque yo soy un sapo De otro pozo ¿Por qué? Porque yo voy a la cancha Por amor a River Por amor al club Le creo o no Usted lo que está diciendo Alan Schlenker Es lo único importante Y lo que está sintiendo En este momento La familia De la única víctima Que tiene este caso Y que es Gonzalo Acro El joven que fue Terriblemente asesinado De tres balazos Los primeros días de agosto Con el papá De Gonzalo Acro Vamos a hablar En minutos nada más Y también con el abogado Y también con el abogado De la familia Porque queremos Que él nos cuente La verdad Del expediente Pero en minutos nada más También vamos a seguir Con la segunda parte De la entrevista A Alan Schlenker El prófugo Número uno De la Argentina Por el terrible asesinato De Gonzalo Acro En instantes Quiero decir una cosa Adrián Rousseau Es un negro Cabeza De acá adentro Es un negro Cabeza Resentido Rencoroso Y envidioso Alan Schlenker Cuenta todo Además de Alan Schlenker Están prófugos De la justicia Otros ocho Barras bravas Todos acusados De haber participado De una forma U otra Del asesinato De Gonzalo De Gonzalo Acro En lo que vamos A ver ahora Alan Schlenker Se refiere Justamente a eso A las otras personas Que están involucrados En este terrible asesinato Y les recuerdo Que el supuesto autor Material del hecho También está prófugo Vamos a escuchar Sobre ese punto Vamos a hablar Ni bien terminamos La entrevista Con el papá De Gonzalo Acro Con el abogado Para que nos cuente La verdad del expediente No ya la de Alan Schlenker Y les quiero comentar Que el lugar Donde realizamos La entrevista El contexto Era un lugar Muy chiquito Por eso Por momentos Se hacía bastante Dificultoso Hablar Por las luces El calor Y ustedes van a observar Como Alan Va cambiando la actitud Se pone nervioso Y en un momento Él Me tutea Durante la nota Hasta que Me empieza a tratar De usted Todo eso En esta segunda parte Alan Schlenker Por primera vez Rompe el silencio ¿Qué relación Tienen usted Y su hermano O si quiere usted Con los imputados O con los supuestos Autores Del homicidio De Gonzalo? Son conocidos De la cancha Algunos más Y otros menos Pero por ejemplo Hay un muchacho De Torres De apellido Que no lo habíamos visto Nunca No lo conocíamos Y usted se comunicó Los días Previos al asesinato Con Con alguno de ellos Con mi hermano Y con Pluto Que es Martín Lococo Y Rubencito Éramos cuatro personas Dimos vueltas en auto Fuimos hasta el hipódromo Y a Pluto Lo dejamos en la Parada de colectivo De 166 Luego volvimos Y en la heladería Pérsico A metros de cabildo Y juramento Tomamos un helado Mi hermano Rubencito Y yo ¿Y con el supuesto Asesino de Acro Tiene algún tipo De relación? El supuesto asesino Usted se refiere Al que está nombrando El Colorado Luna El Colorado Luna Venía a la cancha Formaba parte De un grupo Teníamos trato De cancha Pero le puedo decir algo No recuerdo Haber hablado Por Handy Con él Y no tengo registrado Su número De Handy Por ejemplo Entonces ¿Por qué lo vinculan? ¿Por qué me vinculan? Hay algo muy importante ¿Usted acusaría A una persona De un homicidio? De dos tiros En la cabeza Y otro tiro Más en una pierna De un ataque De un ataque Cobarde Y brutal ¿Usted acusaría A una persona Con mentiras? Como está probado Que Adrián Me está acusando A mí con mentiras Primero hablando De Jonathan 10 días atrás Después hablando De Manhattan 25 días atrás Está claro Que Adrián Está tirando Cualquier cosa Y está claro Lamentablemente Que Adrián Que es un delincuente Que nadie Sabe Cómo se gana La vida Yo se lo puedo decir Vive de River Y tiene Cuatro departamentos Y tiene Una casa Y tenía Un auto De rally Hasta hace poco Y una moto Cero kilómetro ¿Sí? ¿Qué idoneidad Tiene Adrián Para acusarme A mí? Además Está probado Que con mentiras Porque Todas sus acusaciones Fueron falsas Y a eso Nadie le apunta Por eso Me preocupa La situación De esta causa Porque Ante Semejante Poder Y semejantes Contactos Que tienen Los dirigentes De River Y semejante Cantidad De dinero Me han dicho Que Abrí una mano negra En En la justicia Quiero pensar Que no es así Por eso Me voy a entregar ¿Creen la justicia? Y lamentablemente Como están las cosas Adrián De acusador Y yo De víctima Cuando Yo era el amigo De Gonzalo De años Y hemos compartido Un montón De cosas Juntos No creo En la justicia ¿Sabe por qué Estoy en esta situación? Porque soy fuerte Porque soy fuerte Y porque le molestía A mucha gente Solo Con 31 años Sin ayuda De nadie Sin políticos En mis espaldas Pelé por los intereses Del club Y así terminé Para estar prófugo Por más de 20 días La ayuda de alguien Debe tener Bueno Mucha gente Me conoce Sabe como soy Sabe que soy inocente Es difícil esconderse De la policía Nunca me escondí De la policía Yo ahora Simplemente Estoy esperando Que Se resuelva Esta eximisión De prisión Que está en cámara Se tiene que resolver En estos días Para Presentarme En libertad Y poder Prestar mi declaración Estoy ansioso Por declarar Desde el primer día Estoy ansioso Por declarar Lo que pasa Que en estas condiciones Yo tengo que declarar Y permanecer 10 días detenido Hasta que el juez decida Y eso No me agrada Porque jamás estuve preso ¿Usted cree que si lo Que si lo detiene O si se presenta No va a salir más Por mucho tiempo? No lo sé Me preocupa Que toda Esta Organización mafiosa Que Les estoy describiendo Haya influido Algunos dicen que sí Espero que no A la justicia ¿En este tiempo Que está profundo ¿Habló con sus padres? No, no hablé con ellos No No hablé con ellos ¿Y tiene ganas de hablar? Tengo muchas ganas De hablar con ellos Tengo muchas ganas De estar con ellos Somos muy familiares Ellos me enseñaron Muchísimos valores Me transmitieron Muchísimos valores De familia De trabajo De educación De deporte Inclusive Somos una familia De bien ¿Sigue ejercitando Los músculos? Bueno Hace 20 días Por razones obvias No puedo Pero siempre Fui al gimnasio Juego mucho Juego mucho al tenis Me gusta estar en forma Salgo a correr Sé que soy inocente Tengo la conciencia Tranquila Y eso es muy importante Necesito La fuerza De la gente La fuerza De los medios Que investiguen A fondo Esta cuestión Porque acá Hay hechos Muy delicados Y muy turbios ¿Se cree poderoso? Para nada ¿Se siente poderoso? Para nada Soy una persona más ¿Y por qué entonces La dirigencia de River Lo persigue usted Si no es tan poderoso? Porque no soy poderoso Pero En cierta forma Tengo algún tipo De autoridad Tengo algún tipo De autoridad Por haber ido 17 años a la cancha Por pelear siempre Por los intereses Del club Y Porque mucha gente Increíblemente Me tiene como ídolo No sé por qué Aclaro una cosa Jamás A pesar de que Aguilar Dijo En alguna ocasión Que Alan firma Más autógrafos Que Bellucci Para hacerme público Nada más Porque lo hubiese nombrado A Adrián A su empleado ¿Para qué me nombra a mí? ¿Sí? Dice que yo firma Más autógrafos Que Bellucci Es mentira Jamás en mi vida Firma autógrafos Si me los han venido a pedir ¿Cuál es mi respeto A la gente? Señores Yo soy un hincha más Y que va hace mucho No soy nadie Autógrafos A los jugadores ¿Qué opina de Pasarela? Bueno De Pasarela No me gustó La forma que ingresó El club Porque ingresó Con un escándalo Por el cual Lo echan a un ídolo De River Como es Mostaza Merlo El jugador Que más veces Vistió la camiseta De River En un hecho Muy confuso Con Gallardo Y todo lo demás Que ustedes recordarán No asumió En buenas condiciones Pero él no tuvo La culpa De eso Asumió Los dos minutos Que lo habían echado A Merlo Yo creo que es un hombre Muy capaz Es un caballero Tiene palabra Pero me gustaría Me gustaría Que en el momento oportuno Que él lo considere Haga su descargo Y que él reconozca Cuáles fueron sus errores Como técnico Pero también Que desligue La responsabilidad Que tienen los dirigentes Sobre su gestión En estos últimos dos años Porque quienes estamos En el club Sabemos que A Pasarela Le sucedieron Varias cosas Desagradables Por culpa de los dirigentes Por ejemplo Por ejemplo Casos puntuales Que uno Por estar todos los días En el club Sabe Cuando Pasarela Le había jugado Todas las fichas Al Rolfi Montenegro Y lo veía Como un caudillo Y lo veía Como un jugador Que estaba pasando Por un momento excepcional Tanto en lo físico Como en lo anímico Con su relación Con el grupo Cuando él Más Tiene en cuenta Al Rolfi Montenegro Se lo venden Signos de que Hay una desconexión Total Entre dirigentes Y cuerpo técnico ¿Hay un porcentaje Del dinero De las ventas De los jugadores Que va a algún sector De las barras bravas? No, para nada Lamentablemente A mí no me consta Lo que sí le puedo decir Yo no vi el dinero Pero sí Sé Que Adrián irrumpió En una reunión De comisión directiva Cuando se estaba tratando El tema de la venta De Higuaín Acompañado por Diego Rodríguez Quien es mano derecha De Aguilar Y quien es el interlocutor Entre ellos Para intimidar A la oposición Para que la oposición No logre retenerlo A Higuaín Que es lo que queríamos Todos los hinchas ¿Y el qué provecho Puede sacar de eso? Seguramente Plata Seguramente Yo no le puedo Demostrar el dinero La plata En su liquidez Sí le puedo decir Adrián tiene dos departamentos En la calle Costa Rica El segundo A Y el segundo B Le puedo decir Puntualmente La dirección En Palermo Tiene una casa En Villa Urquiza Y tiene dos departamentos más Tiene un auto De rally Y una moto Que es casi Cero kilómetros Ahora ¿Con qué va a demostrar Darían sus ingresos? Nadie lo sabe Y también me molesta Que nadie se lo pregunte ¿Le hubiese gustado Que Ramón Díaz Fuese el técnico de River? Totalmente Uno como hincha de River Siempre lo quiere Ramón Pero yo pienso Es intuición mía Nada más De haberlo escuchado En algún discurso Cuando él dice Habla de un proyecto serio Y se queda en San Lorenzo Que Ramón Le dijo que no a Aguilar No le dijo que no a River ¿Por qué lo tienen como ídolo? Mucha gente que va a la cancha Me tiene como ídolo Porque por ejemplo ¿Por qué? Un dato puntual En Paraguay Ocurrió una pelea Yo me estoy peleando Adelante de todo ¿Sí? Porque la infantería Había arremetido Contra la gente y demás Y me dicen Que soy violento Todo lo demás Yo les digo Soy peleador Me he peleado Muchas veces ¿Sí? Siempre con las manos Máximo con mi cinturón ¿Sí? Y siempre en defensa mía O de la gente Yo igual viéndolo Yo corro para el otro lado Digo No Soy una buena persona Soy una buena persona Me consiguieron una buena persona Y no tengo cola de paja Por reconocer Que me he peleado En varias cosas Alán Usted dice que es una buena persona Sí Pero parece Según su relato Que hay muchos Que se complotan Contra usted Entre ellos La justicia Que en su momento Le imputó El asesinato El crimen De dos hinchas De New Soul Boys En una pelea En la Panamericana Así es Y entonces Bueno ¿A quién le creo? ¿Al Alan que me dice Yo soy una buena persona? Sí ¿O a la justicia Que en su momento De hecho En esa justicia En lo que a mí respecta Ya tiene un pedido De sobreseguimiento De hecho Hace tres años Que tiene una resolución De archivo O sea que esa causa Para mí Está terminada Le explico puntualmente Los casos En la Panamericana ¿Sí? 550 fotos No había una sola de Adrián Un mes antes Hubo un enfrentamiento Entre hinchas De River y Central Y hubo una investigación Porque había un video Del peaje En un peaje En un peaje también Resulta que De esa investigación No surgió nada Porque no se investigó Y hay un video En el cual estaba Adrián Adelante de todo En esa pelea Filmado El video Permítame El video fue tomado Por la cámara de seguridad De la autopista Fue tomado por la cámara de seguridad De la autopista Del peaje ¿Y entonces qué pasó con esto? ¿Y entonces qué pasó? El fiscal de esa causa No investigó Y no solo lo investigó Sino que el video Un VHS color amarillo Se lo aportó a Adrián Para que lo viéramos Aproximadamente 50 personas Además de que no investigó Le dio ese video a Adrián Ese Ese video No está en la causa Ese fiscal Que le dio el video a Adrián Y el cual Pudimos Ver 50 personas Es Dirigente Del club atlético River Plate ¿El fiscal? El fiscal El fiscal Es el mismo Que me contesta A mí una carta Documento Como asesor legal Y se llama Hernán Cordoba ¿Ariel no se tendría Que haber declarado Incompetente Si no puede ser Juez o fiscal Y parte? Yo no estoy al tanto Si se declaró O no incompetente Si me consta Que el video Del peaje Lo sacó Y se lo entregó Adrián Un video Que un fiscal No investiga Y le otorga A un A una persona Que estuvo en el hecho Filmado delante de todo ¿Y qué relación tiene con River? Es asesor de Asesor legal Asesor legal Lo escuchó ¿No? Un líder De la barra brava De River Denunciando Con nombre Y apellido Supuestas Complicidades Entre la justicia La dirigencia De River Y los Violentos De la barra brava Todo esto Supuestamente En un expediente Judicial Solo la justicia Puede saber La verdad De esto Pero mientras Estamos escuchando Por primera vez A Alan Schlenker Están ocurriendo Novedades Muy pero muy Importantes Para el esclarecimiento De la causa Por el asesinato De Gonzalo Acro En este preciso Instante Mientras usted Está escuchando A Alan Schlenker La justicia Y la policía Está allanando La casa De Sergio Pelado Piñeiro Otro integrante De la barra brava De River Y supuestamente Involucrado En el asesinato De Gonzalo Acro Acaba de ser Detenido En la localidad De Pilar Lo encontraron Con su auto Un Fiat 1 Blanco Que se habría Utilizado Para trasladar A los asesinos De Acro Esto está ocurriendo En este preciso Instante En este preciso Instante Está ocurriendo Esto que les acabo De comentar En el próximo bloque Usted va a escuchar La parte más fuerte De la entrevista Con el prófugo Número 1 De la Argentina Alan Schlenker En el próximo bloque Estoy a punto De ir preso Por esta camiseta Y sabe que No me arrepiento De nada Porque no hice nada malo Más que defender A mi club En el próximo bloque Alan Schlenker Cuenta todo No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Casualidad o no Mientras estamos emitiendo Esta entrevista exclusiva Con Alan Schlenker La justicia Acaba de detener A otro presunto Integrante De la banda Que asesinó A Gonzalo A Gonzalo Acro Y lo que vamos a ver ahora Es la última parte De la entrevista ¿Qué es lo que sucede Cuando le entrego Una camiseta de River Y cuáles son Las últimas Y explosivas Declaraciones De Alan Schlenker Que dice Que en las próximas horas Se entrega la justicia La última parte De la entrevista Y ya mismo Nos cruzamos al lado A la mesa Donde está El padre Y el abogado De Gonzalo Acro ¿Se puso a pensar En algún momento De estos días ¿Por qué pudiendo Tener todo Está pasando Por esta situación? Porque Es toda una gran injusticia Es toda una gran injusticia Y hay Muchos intereses En juego Que de repente Un tonto como yo Se entromete En los negocios De todo el mundo Toda esta mafia Y les causo Muchos problemas Y muchas complicaciones ¿Usted quiere ser Dirigente de River? Era mi sueño Era mi sueño ¿Le hubiese gustado Ser presidente Del club? Bueno Primero Uno tiene que ser Dirigente Y luego Si la gente Entiende Que uno es capaz Y que se desempeña Correctamente Tal vez Llegue Lo que No puedo entender Es ¿Por qué Mandaron a matar A Gonzalo Acro? Yo tampoco Lo entiendo Porque Gonzalo No tenía Nada que ver En esto Gonzalo era Un chico más Es cierto Que venía Muy bien perfilado Que Tanto Cristian Del Oeste Como él En ese orden Eran las personas Que todos veíamos Como que iban a quedar Estar a cargo En el futuro ¿De qué? De la hinchada ¿Sí? ¿Para qué sirve Estar A cargo De una hinchada? Sirve Para que Sea gente Pensante Para que Conduzca ¿Es necesario Que haya líderes De barras Para alentar Un club De fútbol? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Puede ocurrir Que No se genere Esta cohesión Necesaria Por ejemplo Para alentar Simplemente Por ejemplo Y de ahí en más Todo lo que a usted Se le ocurra ¿Y cuál es la relación De algunos integrantes De las barras Con las drogas? Bueno Yo lo que pienso Es que Una barra Es el fiel reflejo De la sociedad Si en la sociedad Tenemos gente sana Hay gente sana Tenemos gente trabajadora Hay gente trabajadora Tenemos gente que se droga También en las barras Tenemos gente que roba También en las barras ¿Y hay gente que vende droga? En las barras En River no No En River no No hay droga en River En River Hay gente que se droga Pero no que vende droga No, pero que venden Que trafican droga No, que venden droga No, no hay traficantes de droga No, seguro 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 ¿Qué otro sueño Se le rompió, Alan? Bueno Todos mis sueños Yo Mucha gente lo sabe En algún momento Se lo manifesté A muchos amigos Tenía ganas de casarme Quería Tener cuatro hijos Formar una familia ¿Y por qué cree que no lo va a poder hacer? Quisiera poder desbaratar toda esta organización Y poder probar que lo que yo digo es la verdad Su novia Que no sé cómo se llama No importa Eh... Exnovio ¿Lo apoya? Exnovio Exnovio ¿Por qué? No tuve más contacto con ella Ni con mi padre Ni con mi madre Con nadie Lamentablemente Pero que no tenga contacto No quiere decir que su madre sea ex madre O que su padre sea ex madre No, estoy seguro Estoy seguro Que mis hermanos Que mi familia Mis padres Mis amigos Pero ella no Todos están haciendo fuerza Y saben perfectamente Qué clase de persona soy yo Ella lo abrió a usted No, tuvimos alguna pelea Creo que acá tenemos un motivo Me fui a esquiar con un amigo de Abriloche Con un amigo de Córdoba No le gustó mucho ¿Se pasó de bando o no? No le gustó mucho ¿Se pasó de bando usted? No, para nada No digo que se fue No, jamás No tengo nada contra esa clase de gente Y no tengo nada contra la gente Contra rubios, morochos, blancos o negros Y haciendo esta aclaración Quiero decir una cosa Adrián Rousseau Es un negro Cabeza De acá adentro Es un negro Cabeza Resentido Rencoroso Y envidioso Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que esa envidia que siempre me tuvo No la fundamenta con esfuerzo Sacrificio Adrián es una persona que vive Para ir al gimnasio Y para inyectarse anabólicos Se despierta todos los días a las 12, una No tiene interés en formar una familia No tiene interés en trabajar No tiene interés en absolutamente nada Y tampoco por progresar Por mejorar Por estudiar Su mamá seguramente va a ver este reportaje ¿Qué cree que va a pensar cuando lo vea usted? Yo creo que me va a escuchar con mucha atención Que me va a apoyar Como siempre Y que va a hacer todo lo posible Por luchar conmigo Para desbaratar toda esta mentira Toda esta barbaridad Ahí tiene una cámara ¿Qué le diría? Pero un mensaje sincero Si es que no ha hablado todos estos días A su mamá A su papá O algún ser querido Yo le diría que Que recen mucho Que Dios existe Que Vamos a poder desbaratar Toda esta organización mafiosa Vamos a poder demostrar Que No tenemos nada que ver Mi hermano Es un Pobre Infeliz Que lo tomaron como perejil Una palabra que está de moda últimamente Por portación de apellido Y porque se peleó hace dos años con Adrián Y Más que nada Les diría que Que hagan mucha fuerza Y además Agradecerle A ellos A mi papá y a mi mamá Todo lo que me brindaron Todo el esfuerzo que hicieron Por criarme Por educarme Y por Transmitirme todos los valores De familia De trabajo De respeto hacia el prójimo De Ser Una persona Racional Pensante Y equilibrada Me van a cargar Con los respetos hacia el prójimo Por alguna pelea Que hay filmada y demás Vuelvo a repetir Que Que Fue En una situación En la que nos vimos acorralados Fuera del país Y en defensa No solo propia Sino de la gente de River Porque alguna vez dije públicamente No me consiguieron una persona violenta Y me agarraron para la joda En todos lados Que me mostraban las peleas Yo no dije no me peleé Dije No soy una persona violenta Solo de una camiseta de arriba A ver ¿Usted qué hace? ¿Qué hago? La verdad que la toco La beso Beso el escudo Y por ser como soy Por ser como soy Por pelear por esta camiseta Por defender a la gente Por pelearme Defendiendo a la gente De visitantes De las agresiones Se me ha ensuciado De una manera Catastrófica Y por esta camiseta Muchas veces Arriesgué mi vida Y por esta camiseta Teniendo trabajo Teniendo estudio Teniendo una familia ejemplar Que me dio lo mejor Que me crió De la mejor manera Que me brindó Todo lo que un hijo Puede pretender De sus padres Estoy a punto De ir preso Por esta camiseta ¿Y sabe qué? No me arrepiento de nada Porque no hice nada malo Más que defender a mi club Ese es Alan Schlenker Al menos El Alan Schlenker Que se mostró Ante las cámaras Yo recién Le había propuesto La noche del martes Que diga lo que Que le exprese Lo que sentía A sus padres A la mamá Al papá Pero quien está aquí Presente Junto con nosotros Es Alberto Acro El Una La verdadera víctima Junto a A su hijo Gonzalo Gracias por estar aquí Porque sabemos Que no Que no es fácil Esta situación Y Aníbal Matis El abogado de la familia Buenas noches también ¿Usted como papá de Gonzalo ¿Qué es lo que siente Al escucharlo A Schlenker? No podría expresarlo En palabras Un mal actor Basta caminar por River Para saber quién es él Basta preguntar al hincha Como Al hincha realmente De fútbol Quién es Alan Yo no defiendo a nadie Yo quiero Al culpable De mi hijo preso Pero Es un mal actor ¿Le cree algo De lo que dijo? Nada Absolutamente Ni el beso O la camiseta Siquiera ¿Era conocido De su hijo Como él en una parte Del reportaje Dice? Sí Sí, lo conocido ¿Usted sabe Que en una parte Charlando con él Me dice que en un momento Gonzalo le había pedido Dinero para Navidad Y él le prestó 500 pesos Mentira Mentira Además Hay una versión De un íntimo amigo De mi hijo Que mi hijo Le comentó Si algún día Me pasa algo Es por Alan Es culpa de Alan Esto era 5 meses antes 6 meses antes De este Hecho desgraciado Doctor Lenker Me mostraba Unos tickets Diciendo que Esa es su coartada Para desbaratar Los dichos De Adrián Rousseau Eso es importante ¿No? Lo que pasa Es lo siguiente Tenemos que separar Las cosas Una cosa Es lo que diga Adrián Rousseau Y Que Jengler Se defienda De lo que dice Rousseau Es una cosa Que No tiene nada Que ver Y que nosotros No queremos Que se contamine El expediente Porque En la jerga Se dice Embarrar la cancha No queremos Que se embarrar la cancha Y también queremos A los culpables Presos No a un inocente Preso Si Jengler Es inocente No lo queremos Preso Pero Es muy difícil Creerle Porque el juez Con el cual Nosotros No tenemos buena relación Porque lo hemos recusado Así que no voy a defender El trabajo de él Si se refiere a Luis Rodríguez Exactamente Pero ha hecho un buen trabajo La realidad Un trabajo Cuando uno ve El auto de procesamiento Como fue acumulando las pruebas Como fue probando todo Fue juntando todos los expedientes Donde surgen los enfrentamientos Demuestra que Tanto Alan y el hermano Como Adrián Son los líderes de la barra Que estaban enfrentados Que hubo determinados enfrentamientos Y peleas Después que probó a través de testigos Porque todos los teléfonos celulares Que se utilizaron Los radios Las netels que se usaban Estaban a nombre de otras personas Pero fue probando a través de testigos Fue un trabajo Hormiga el que hizo Todo ese trabajo Fue concatenado Y fue demostrando A la vez Las llamadas telefónicas Que habían entre todos los integrantes O las partícipes de este hecho Y fue demostrando Cómo se movían Con las distintas antenas Por donde circulaban El trabajo que hizo Está minucioso Y cuando uno lo ve Más allá de lo que diga Schlenker Que respeto ¿Pero qué piensa De lo que dijo Schlenker recién? Bueno Schlenker se está defendiendo Pero está mezclando Las cosas que nosotros No queremos que se mezclen Si Aguilar Y Adrián Rousseau Son dos personas Malas personas Son sinvergüenzas A nosotros no nos interesa Primero porque Le creo aclarar algo No somos amigos Yo ni los conozco El señor tampoco Ni siquiera se solidarizaron Con nosotros Porque en ningún momento Le brindaron ningún tipo de ayuda A Alberto Alberto ¿Por qué cree que asesinaron A su hijo? En realidad no sé Creo que había mucha envidia Hacia él Era muy querido por todos A pesar de los comentarios De los medios Al principio De que era una mala persona Pero después se fue dando vueltas Y la gente se fue enterando Qué clase de persona era Lo querían mucho A este tipo de persona Personaje No lo querían Inclusive Hay pruebas De que De que estaba muy relacionado Con la barra de Palermo Por más que él diga que no Seguramente Él no va a decir Que es culpable Alberto ¿Cómo se enteró Del asesinato de su hijo? Bueno Estábamos en casa Sonó el teléfono Y nos dijeron Que estaba en el peruano Y bueno Yo creía Como practicaba mucho deporte Pensé que era No sé Un brazo roto Pero mi señora Tuve un mal presente ¿Cómo era un día Normal de Gonzalo? Extraordinario Un chico brillante En todo lo que hacía ¿Qué edad tenía? Estaba por cumplir 30 Volvió 30 el 28 de agosto Ahora recién Alan Schlenker Nos decía Los sueños Que se le rompieron a él Por esta acusación Seguro Él injusta Pero a su hijo ¿Qué sueños tenía? Mi hijo Maba a River De verdad Mi hijo tenía ofertas Para trabajar en el exterior De muchísimo dinero Y no la aceptó Por estar cerca de nosotros Y cerca de River Y a los sueldos Que se refiere el señor La dirigencia de River Nunca salió a defenderlo Pero él trabajaba 24 horas por día De un River Tenía acumuladas Horas extras Por eso es que tenía Un sueldo de 5 mil pesos ¿Sabe que la casualidad Es que era que Con su hijo Estudiamos periodismo En la misma escuela Él se recibió en TEA ¿No? Sí Deportea Se recibió A pesar de que Los medios decían Que había abandonado Él se recibió Él se recibió Creo que 3 o 4 años Después que yo Cuando yo me egresaba Haciendo un poco De memoria Él ingresaba A TEA ¿El sueño de él Era ser periodista Trabajar? Cuando empezó La carrera Sí Después tuvo Algún desengaño Con la carrera Y no No quiso ¿Y qué Trabajo realizaba Él O qué propuestas Tenía del exterior Tiene una propuesta Un amigo En Puerto Rico Muy amigo Muy amigo de él Que él Insistía para Inclusive Él estuvo allá Invitado por Por su amigo Bueno Pero él no se quería Quedar Él quiere estar acá Y cerca de nosotros Porque era muy familero Él era familero de verdad No como dice Alan Alan en la entrevista Me dice Que él era amigo De su hijo ¿Es verdad eso? Fue amigo Pero Ya le digo Basta caminar Los pasillos de River Para saber que Alan No es amigo de nadie Y Alberto ¿Y cuándo dejó De ser amigo? ¿Por qué se rompió Esa amistad? Yo no sé Porque son temas Que yo Estoy Estoy despertando Hace cuatro meses En esto Mi hijo Era muy reservado Mi hijo Nos protegía De que tuviéramos Ni siquiera Un disgusto Estamos viendo Mientras usted habla En el plasma Fotos de De Gonzalo Desde chiquito Con la camiseta de River Desde el nacimiento Era de River ¿Usted es hinche de River? Sí Sí ¿Y usted sentía a River Tanto como Gonzalo? Sí ¿O lo siente? ¿Y todavía sigue queriendo al club? No ¿Usted lo llevó alguna vez A la cancha de chico? Siempre ¿A Gonzalo? Sí ¿Se arrepiente de eso? Y quizás me te vas a arrepentir ¿Quién pudo haber asesinado a su hijo? ¿Y por qué? Yo la información que encontré Es que había mucha enveida hacia él Era un chico muy querido por todos Admirado por las chicas Era distinto Según la gente Yo soy el padre Yo sé que era distinto Pero el decir de todos era distinto Basta caminar en River Para saber quién era Basta para hablar con gente Que venía del interior Y envidia De las filiales Envidia que le podrían tener Envidia porque era muy querido Pero por eso se asesina De tres balazos a una persona Bueno, hubo una pelea previa En los quinchos Que Alan no la nombra No la menciona Mi hijo estaba en la pileta Y fueron a pegarle a Adrián Fue él con la banda de Palermo Que él dice desconocer Y bueno Mi hijo vio que le pegaban A los amigos de él Estaba en la pileta Salió de la pileta Y William le pegó Y se defendió Y le dio una terrible paliza Delante de De toda esa bandita de Palermo ¿Lo sigue viendo A Adrián Rousseau? No Yo lo conocí en el hospital Y lo vi un par de veces Y yo ¿Y se llevaba bien Con Adrián, su hijo? Lo creía más leal que Alan Alan le propuso Que se fuera para al lado de él Y le dijo que era un traidor De la moto ¿Qué participación tenía Su hijo en la hinchada? La gente no estaba llegando Para River Él iba River por River Yo creo que era uno de los pocos De los que iban Que quería River Que quiere ¿Tenía ganas de ser dirigente De River, su hijo? Sí Sí A futuro, ¿no? Pero él apasionaba la cancha La apasionaba La tribuna ¿Cómo se llega a ser Como le preguntaba a Alan también Pero es una curiosidad personal ¿Cómo se llega A colgarse un par avalancha A un chico Como su hijo? No, no sabría explicar No sabría explicarlo No sabría explicarlo Porque Yo he ido a la cancha Nunca estuve en las barras Pero No sé cómo se maneja Y creo que estos tiempos Son distintos A cuando yo era joven Le quería preguntar también Si Si usted se reprocha Algo El no haberlo protegido El no haber estado En ese momento Bueno, pero por ahí En ese momento Usted no sabía Digo, pero Lo que le podía suceder Digo, pero ¿Usted conocía La actividad de él En la barra? No del todo Ya le digo Que nos protegía Él nos evitaba ¿Y usted alguna vez Tuvo miedo A que esto pudiese pasar? No No Ni me lo imaginaba No No me lo imaginaba Porque era un chico Querido por los vecinos Querido De bajo perfil No la agardeaba nunca De nada Al contrario Alberto, ¿por qué Hay tanta violencia En las canchas? Yo creo que Parte de la droga Parte proviene De la droga Alberto, quisiera Que se despida Usted Con Antes de decir Las últimas palabras Quería preguntarle ¿Usted cree Que Alan Schlenker Se va a entregar Como dijo recién? Me parecería Por la Por esta entrevista Me parecía Que es lo previo Y lo que lo debe Estar aconsejando El abogado Primero la entrevista Es por entregarse ¿Qué opinión Tiene después De la entrevista De Alan Schlenker? Ah, terrible Terrible Este muchacho Está rebelde Si lo tiene Enfrente ¿Qué haría? Imagínelo ¿Cree que fue El autor intelectual Del asesinato Su hijo? Yo sí, creo Imaginemos Que en este momento Tiene enfrente A Gonzalo A ese chiquito Que estamos viendo Ahí en fotos ¿Qué le dice? Que lo quiero Pero quiero mucho Como siempre Como él nos quería Nosotros Nada más Alberto, muchas gracias Por haber venido Esta noche Gracias doctor Y ojalá Y ojalá Que esta entrevista Y la opinión De los padres Y el abogado Sirva o aporte Aunque sea Un centímetro A la causa Y que ayude Para el esclarecimiento De este terrible asesinato Que por ninguna manera Que de ninguna manera Tiene que quedar impune Los dejo En la continuidad Informativa De C5N Y muchas gracias Por estar allí Gracias Es inminente, en los próximos días yo me voy a presentar al juzgado y quiero prestar declaración. Esa es mi intención y eso es lo que voy a hacer. Está claro que Adrián está tirando cualquier cosa y está claro, lamentablemente, que Adrián, que es un delincuente, que nadie sabe cómo se gana la vida, yo se lo puedo decir, vive de River y tiene cuatro departamentos y tiene una casa y tenía un auto de rally hasta hace poco y una moto cero kilómetro. ¿Qué idoneidad tiene Adrián para acusarme a mí? Además está probado que con mentiras. Yo les digo, soy peleador, me he peleado muchas veces, siempre con las manos, máximo con mi cinturón. Y siempre en defensa mía o de la gente. No tengo nada contra la gente, contra rubios, morochos, blancos o negros. Y haciendo esta aclaración, quiero decir una cosa. Adrián Rousseau es un negro, cabeza, de acá adentro, es un negro, cabeza, resentido, rencoroso y envidioso. Y por esta camiseta, muchas veces arriesgué mi vida. Y por esta camiseta, teniendo trabajo, teniendo estudio, teniendo una familia ejemplar, que me dio lo mejor, que me crió de la mejor manera, que me brindó todo lo que un hijo puede pretender de sus padres, estoy a punto de ir preso por esta camiseta. ¿Y sabe qué? No me arrepiento de nada, porque no hice nada malo más que defender a mi club. No me arrepiento de nada, porque no hice nada malo más que defender a mi club.